Es momento de hablar sobre grandes empresarios con visiones un tanto extrañas. Y lo decimos porque Atari Interactive cree que tiene una gran idea para reviviar el interés en la marca de videojuegos, ya que quiere construir hoteles con el tema de Atari. El lunes pasado la compañía anunció que se asoció con una agencia de diseño para construir al menos, escuchen bien, 8 hoteles Atari con temáticas de los videojuegos en los Estados Unidos. Y si crees que esto es una broma, déjame decirte que no. Ya tienen fecha para programar el primero y comenzar su construcción en Phoenix, Arizona, y será a finales de este año. La idea es ciertamente muy poco convencional, pero Atari dice que el concepto se conectará con el público en un momento en el que el mercado de los juegos está explotando. Los hoteles no solo proporcionarán alojamiento con temáticas de Atari, sino también muchos videojuegos, incluidas las últimas experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y mucho más. Además, algunos hoteles contarán y estarán diseñados con albercas para disfrutar de los esports. Se planean además hacer hoteles adicionales, obvio, en Las Vegas, San Francisco, Seattle, Chicago, Denver, Austin y San José. Los clientes interesados en tener una visita a estos sitios pueden empezar a hacer su reservación, así que si tú quieres hacerlo, es momento de que entres a Atari.com para mantenerte al día sobre el proyecto. Mientras tanto, lo que ha dicho a la compañía es que preparan a lanzar también una nueva consola con tema retro. Podríamos estar observando una nueva consola por parte de la compañía que podría arrancar a partir de los 249 dólares y permitiría jugar 100 videojuegos clásicos que ya estarán preinstalados así como lo hizo el SuperNest y el NES.